Se oye el rumor de un fregonar, que dice así, el yerberito llego, llego. Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo cacipón, pa' la hinchazón, traigo abecamino, pa' tu destino, traigo la ruta, pa' el que estornuda. También traigo albaca, pa' la gente flaca, el apatote, para los brotes, el mesivero, para el que no va, y con esa hierba, se cata usted el yerbero. Música Traigo hierba santa, pa' la garganta, traigo cacipón, pa' la hinchazón, traigo abecamino, pa' tu destino. Traigo la ruta, pa' el que estornuda. También traigo albaca, pa' la gente flaca, el apatote, para los brotes, el mesivero, para el que no va, y con esa hierba, se cata usted. Música Ay, que yo traigo abecamino, pa' tu destino, y con esa hierba, se cata usted. Oye, yo traigo cacipón, pa' la hinchazón, y con esa hierba, se cata usted. Ay, que yo traigo hierba santa, pa' la garganta, y con esa hierba, se cata usted. Música Y con esa hierba, se cata usted. Música 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 Música